Hola, mi nombre es Georgina Frecia Ríos-Ostremadoiro, soy licenciada en nutrición con certificación internacional en nutrición deportiva. También me gusta especializarme en todo lo que son temas de alimentación en nutrición vegetariana y nutrición vegana. El día de hoy vamos a dar algunas recomendaciones sobre alimentación saludable en tiempos de pandemia. Es importante realizar actividad física de lunes a sábado. Si estamos empezando es importante poder empezar tres veces a la semana, lunes, miércoles, viernes o martes, jueves y sábado. Estos ejercicios deben ser progresivos para que con ello podamos mantener y adaptarnos a estos nuevos ejercicios. Vamos a poder mantener también la masa muscular llenos de energía, consumir frutas y verduras que nos van a permitir hidratar, de las cuales vamos a tener en las verduras a la lechuga, al tomate, al pepino, a la espinaca, en la cual podemos utilizarlo en una gran variedad de ensaladas. Y en las frutas podemos utilizarlo como frutas picadas, ¿no? Evitemos usar jugos porque con ello vamos a asimilar muy rápido estos azúcares. Ahora, es importante también el consumo de carbohidratos y grasos porque estos son la fuente de energía. Por lo tanto, en los carbohidratos vamos a tener al arroz, a la papa, a la yuca, pero en cada uno de ellos vamos a utilizar la palabra o. Es decir, vamos a consumir o arroz, o yuca, o papo. O, por último, camote. Entonces, en cada una de estas combinaciones vamos a tener el acompañamiento de las grasas. En las grasas tenemos a la palta y también tenemos algunos frutos secos en los cuales podemos utilizarlos como un snack de media mañana o media tarde. Que estos van a ir acompañados de la proteína, que nos van a ayudar a desarrollar la masa muscular, que es muy importante, sobre todo en etapa de adulto mayor. Entonces, hagamos ejercicios de lunes a sábado, hidratémonos bien y hagamos una alimentación balanceada. Recuerden que me pueden encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram como Nutrition Center Gui o pueden buscarnos en las redes sociales de Salud en Casa. ¡Los esperamos!